Pues amigos y amigas de Barça hoy, se acabó el partido en el Camp Nou, lamentablemente, con un nuevo ridículo del FC Barcelona. Barça 0, Cádiz 1, y estas son las notas de los jugadores del Barcelona, Irra. Bueno, pues comenzamos con Ter Stegen, Adri. Ter Stegen, el portero del Barça, que en el día de hoy ha estado salvador en varias jugadas, pero bueno, creo que tampoco le pongo más mucha nota. Yo le doy un aprobado, yo le doy un 6 a Ter Stegen. Yo le voy a dar un 5, bueno, vamos a decir la nota en general. General, general. Vale, pues le damos un 6 entonces. Un 6, un 6 para el alemán Ter Stegen, que bueno, que ha salvado al Barça en una jugada, pero poco más. Creo que está el equipo a un nivel muy bajo, Irra. Yo totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que hay alguna que otra jugada en la que ha salvado, pero yo creo que más del 6 hoy hay muy poca gente. Complicado. Serguiño Des, lateral derecho, yo creo que ha hecho un partido medio qué. No ha estado mal, yo le doy el aprobado alto. ¿Tú cómo le das? Para ver qué nota le damos. Un 6 también, yo le hubiera dado un 6 también. Un 6 para Serguiño Des. Lateral zurdo, Jordi Alba, que lo ha intentado pero ha acabado desesperado y fallando mucho en la segunda parte. Para mí, Jordi Alba, el día de hoy lo siento mucho, pero yo le doy un 4, suspenso. Yo creo que es la nota que yo también le iba a dar, así que un 4 también para Jordi. Pareja de centrales, Irra. Empezamos por Eric García. ¿Qué te ha parecido a ti? Eric García, pues es que ha fallado, Adri. Ha fallado yo más del 4 imposible. Le da el suspenso a Eric. Más del 4 no se le puede dar. Bueno, pues yo la verdad me ha gustado algunas cositas, pero siempre le decimos que Eric García o está súper bien o está irregular. Mira que lo ha intentado. Ha subido el balón, ha tirado a puerta, que casi marcó un gol por cierto. Pero ha vuelto a fallar en ocasiones tremendas. Ese gol del Cádiz en el área pequeña no puede pasar. Por lo tanto, Irra, un 4 para Eric García. Vale, perfecto. Un 4. Clemán Lenglet. Lenglet. Es que tampoco ha tenido mucha participación. Es que otros 4. Yo tampoco... No podemos aprobar a Lenglet, ni mucho menos. Ni mucho menos. Otro suspenso, Irra. Es tremendo, chicos. Centro del campo, Sergio Busquets. Busquets le voy a dar un 5. A Busquets le voy a probar. Yo busquets le voy a probar. Aprobamos a Busi. Sí. Lo probamos porque siempre intenta dar el equilibrio. Hoy no ha estado tampoco muy fino, pero Busi siempre intenta hacerlo lo mejor posible. Aprobado. 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 Exactamente. Ha jugado muchos minutos con una tarjeta amarilla. Así es. Un 5 para Busi. Frenkie de John Irra, en el día de hoy. Para mí, suspenso. Un 4 para Frenkie. Yo le voy a dar un 3. O sea, Frenkie... Ya te digo. Hay partidos que están muy bien. Partidos que... Con el que está muy mal. Y es que se descuelga un poco incluso de... Del nivel del equipo. Exactamente. Yo le voy a dar un 3. Un 3 para Frenkie. Le dejamos un 3. Un 3. 3 para Frenkie de John. De momento, el peor balonado del Barça. Pasamos ahora a hablar de Gabi. Para mí, un 5. Le tengo que aprobar porque creo que se deja la piel. Es un chaval con un trabajo, un sacrificio incontestable que siempre está dándolo todo. Gabi lo ha intentado Irra. Creo que a nadie le puede reprochar nada. Para mí, un 5. Aprobado. Aprobado alto también a Gabi Adrillo. Entre el 5 y el 6 le diría también a Gabi. Hablamos de la delantera del Barça. Ousmane Dembélé. Para mí, el mejor del equipo. Y le doy un 8 a Dembélé. Creo que el único que va a destacar en el Barça. Yo también tenía pensado dar un 8 porque dentro de la maragunta que hemos visto en el día de hoy, había alguien que creía. Había alguien que creía en el partido desde el minuto 1. Y que ha puesto fútbol. Desde el minuto 1. Y ha puesto fútbol. Ousmane Dembélé creía en el partido. Ha encarado, ha centrado, lo ha hecho todo Dembélé. Pero bueno, no ha podido ser. No ha podido ser. Un 8 para Ousmane Dembélé. Ferran Torres. Atención que llega el momento, Irra. Ferran Torres, yo le voy a dar un 2. 2 para Ferran Torres. Le voy a dar un 2. Para mí... El peor del Barça. Para mí ha sido el peor. Totalmente. Porque es que hoy no es ni ha generado. O sea, hay veces que genera y no hace un buen partido. Pero es que hoy no ha generado nada. Hoy... Y encima es que no ha tenido ninguna oportunidad para marcar gol. Tremendo, chicos. Pues yo me sumo a Irra. Y doliéndome mucho. Porque me gusta mucho Ferran Torres. Pero hoy ha sido un suspenso muy bajo. Le damos un 2. 2 a Ferran Torres. El peor jugador del Barça. Memphis Depay. Pues otro 2 o un 3. Para mí no ha aportado absolutamente nada. No ha aportado absolutamente nada. Es que jugadores como Memphis, Ferran en el partido de hoy. Yo ya te digo. Es que es como si no hubieran estado. Para mí es como si no hubieran estado. Un 3 para Memphis. No han aportado nada. 3 para Memphis o un 2. Empatamos con Ferran Torres. ¿Qué le pondría? Un 2. Pues un 2 para Memphis. Madre mía. Madre mía, Irra. ¿Qué notas? Le damos también notas a los que han entrado en la segunda parte. Vamos con Adama Traoré. Mira, el poquito que ha tenido. Adama, lo poquito que ha tenido. Es para aprobarlo. Yo creo que es para aprobarlo. Por lo menos intentarlo. Y, perdón. Por lo menos aprobarlo por lo que tú dices. Lo ha intentado muchísimo. Y casi siempre ha ganado los duelos. Efectivamente. Le aprobamos, obviamente, en el tramo que ha jugado. Luz de Jong es igual que él. Ha aprobado también porque ha tenido una clarísima. A punto de marcar Luz. Y poco más es que no ha hecho mucho más. Lo he intentado. Aubameyang, muy flojo. Yo creo que es suspenso que el día de hoy. Un 4. Le ponemos un 4. Un 4 para Aubameyang. Y cerramos con, bueno, Oscar Mingueza. Que prácticamente ha jugado segundito. No lo puedes borrar, Irra. Y Xavi. Nota hoy para Xavi Hernández. Por favor. Sinceridad para Xavi. Yo siempre soy muy sincero y ya te digo. A mí el partido de hoy ha sido muy parecido. Incluso con el del... Me vas a llamar de loco. Pero para mí se me ha parecido mucho el del Heintrack. Es cierto que, obviamente, el Cádiz no salía a la contra con la potencia que salía el Heintrack. Pero es cierto que el Barça se ha visto inferior en muchas partes del partido. Somos muy blandos en defensa. Muy blandos. Muy blandos. Es cierto que teníamos... Y muy pocas ideas. Teníamos mucha baja en el día de hoy. Pero es el Cádiz. O sea, con todos mis respetos, es el Cádiz. Y a mí me da igual que esté Lenglet, que esté Araujo. Aquí queda el callo. Y hoy el equipo no lo ha dado. Y la defensa no lo ha dado. Con un equipo que está en el descenso, con todos los respetos. Y que hoy se ha salvado. De momento sale de esa zona que le mete en segunda división el Cádiz con esta victoria tan importante. Pues para mí, Xavi Hernández, hoy es un suspenso. Porque yo lo he visto incapaz, incapaz de sacar una lectura, de hacer algo diferente. De ofrecer un recambio. De intentar hacer algo que pueda cambiar el rumbo del partido. Y quizás el Barça lo necesitaba justo al filo de descanso. Y no lo hizo Xavi. Y luego... Lo pedíamos, ¿eh? Sí, luego hemos visto unos cambios que son los de siempre. Y la verdad que hoy, un Cádiz no te puede pintar la cara, Xavi. Hoy no. Xavi, no dudes de que te amamos nosotros y todos los culés del mundo. Pero hoy te has equivocado. Para mí, un 4 hoy, Xavi Hernández. Suspenso. Suspenso para Xavi y Adri. Yo creo que hemos hecho un buen repaso del equipo del Barça. Nos vamos a marchar con esto. Que la gente se suscriba, por supuesto. No importa que el equipo... Bueno, no importa. Quiero decir, hemos perdido, pero seguimos. Seguimos con la ilusión. Es cierto que ahora el colchón es mucho más amplio. Si no ganamos el partido del Rayo Vallecano el domingo, pues estaríamos a 15 puntos. Y antes de la resociedad, que lo tenemos el jueves, no podemos fallar, chicos. Pues os esperamos el próximo jueves aquí, en tu canal, en Barça Hoy. Y recuerda, dale al botón de like, déjame en comentarios tu valoración. Queremos ver las notas del Barça, pero las tuyas. Desde casa, escríbelos en comentarios todos esos comentarios, todas esas notas acerca de lo que hemos dicho nosotros. Sobre todo, tu opinión. Partido muy desacertado el día de hoy, Adri. De principio a fin diría yo que el Barça no ha sido el Barça. Yo creo que es el titular perfecto que podíamos dejar. El Barça Hoy no fue el Barça de Xavi. No hubo Xavi Neta. No hubo Xavi Neta hoy. Y no estamos muy contentos. El titular de hoy. El Barça se bajó de la Xavi Neta. Pues totalmente de acuerdo contigo. Barça ayer. Barça hoy. Barça siempre. Gracias, amigos. Hasta luego.